Ahora, si quieres moverte de un punto a otro de Castilla-La Mancha y tienes entre 14 y 29 años presentando tu DNI, el billete de autobús regional te cuesta la mitad. ¡Muévete! Utiliza nuestra red de transporte regional al 100% y paga sólo la mitad. Transporte Público de Castilla-La Mancha. Para moverte mejor, para vivir mejor. Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.